Música Toda la oscuridad quiere llegar Robar cosas que no creas Cuando solo parece haber doy yo Y firme estar en ti, firme estar en ti Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme En las mentiras me liberarás Todo lo que yo fui lo dejo atrás Y firme estar en ti, firme estar en ti Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme Cadenas rojas son por tu poder Lo muerto, pensé en el temor cuando en ti estoy firme Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme Cuando en ti estoy firme Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme Tu amor, pensé en el temor cuando en ti estoy firme